¡Qué tal y chuchillos! Bienvenidos a Casa de Deportes y bienvenidos a un video muy muy especial porque literalmente me acabo de levantar y vi esta noticia y la tengo que compartir con ustedes porque como dice el título del video nuevas características oficiales de FIFA 16, sin más preámbulos les voy a presentar las nuevas características y una de ellas, la más importante la primera, torneos de pretemporada tu club será invitado a 3 de cada 9 posibles torneos que se juegan en Asia, Europa, Latinoamérica y Norteamérica, sí, antes de cada temporada tu club será invitada a 3 de 9 posibles torneos, esto porque hicieron caso a la comunidad, pedíamos que hubiera torneos de pretemporada y han llegado a FIFA 16 otra de las características más pedidas y que estará en FIFA 16, entrenamiento de jugadores y esto es muy muy bueno, el objetivo de este de esta característica es permitir el crecimiento mayor de los jugadores de las fuerzas básicas y crear más valor para el club, les voy a dejar el link a toda la noticia en la descripción, en verdad yo estoy muy contento con muchas de ellas, al final ya daré un poco más mi opinión historia de la temporada, aquí tengo que leer porque no la he entendido muy bien, dice te sumergirá completamente en la historia de la temporada de tu club nuestros comentaristas Mario Kempes y Fernando Palomo comentarán las situaciones claves, incluyendo los desempeños del equipo, jugadores más notables los debut de grandes jugadores o los rumores de transferencias los gráficos y otros comentarios en el juego también recogerán estadísticas del equipo interesantes sobre el juego con amplias referencias de la situación o del equipo y la competencia lo que no entiendo muy bien es quién tan frecuente será porque sabemos que después de dos tres temporadas pues el juego es cuando se empieza a hacer un modo carrera un poco más repetitivo y aquí supongo que van a estar hablando de si Dani Ings por ejemplo lleva treinta goles en la temporada yo creo que van a hablar que seguramente van a notar pero eso según yo ya estaba este año vamos a ver la siguiente otros cambios clave al modo carrera aquí ya es un listado que son muchos cambios importantes según EA Sports uno de ellos contrata agentes libres fuera del periodo de transferencias bien bien informes de reclutadores tras observar a un jugador los informes estarán disponibles durante todo un año calendario no desaparecerán como lo hacían en FIFA 15 presupuesto de transferencias los presupuestos de transferencias ahora se ajustan con mayor realismo al club que usas en el modo carrera además un porcentaje del presupuesto restante de la temporada anterior se trasladará a la siguiente este porcentaje variará según donde finalice el club en relación de los objetivos de la temporada bien realismo préstamos ojo aquí los préstamos a corto plazo han aumentado de tres a seis meses y ahora una opción de solicitar préstamos a dos años eso de tres a seis meses me da mucha risa de verdad porque se supone que más o menos eso ya debería ser en el FIFA 15 pero olvidemos eso cambios en amistosos podrás realizar un número de cambios ilimitado entre los partidos amistosos esto parece increíble que no estuviera no transferencias más realistas también atentos con esto durante el periodo de transferencias hemos ajustado el número de movimientos destacados de grandes jugadores para reflejar mejor el número de cambios que típicamente ocurren en el mundo real valores de transferencias de jugadores mejorados hemos trabajado en los valores de los jugadores para reflejar mejor el mercado de transferencias real y mucho más así termina el artículo así que en los comentarios me pueden decir qué opinan creen que se quedaron cortos creen que esto lo pudieron haber hecho en un DLC y no sacar bueno y además de las otras características que se presentaron en FIFA Ultimate Team el juego con las selecciones femeninas creen que pudo haber sido un DLC creen que está bien que saquen un juego año con año te lo vendan como nuevo y solo traen unas mejoras creen que de verdad sucede esto o creen que con cambios como estos donde escucharon a la comunidad y lo hacen mención en el artículo escucharon a la comunidad del hashtag Change Career Mode esos fuimos nosotros todos los que comentamos ahí estamos se sabía que no iba a haber muchos cambios en este FIFA 16 pero ahora sabemos que nos van a tener más en cuenta en FIFA 17 seguramente podemos hacer un cambio fantástico yo estoy contento yo estoy muy contento y espero que FIFA 16 en el modo carrera sea fantástico yo al menos lo veo que va a haber muchas más cosas que puedes hacer por ejemplo eso en los torneos de pretemporada te va a ayudar muchísimo le va a añadir realismo fichar agentes libres de verdad creo que va a estar muy bien espero que anuncien un poco más de cosas quiero ver qué pasa con las ruedas de prensa qué pasa con los uniformes patrocinios si de verdad va a haber más cosas o solo quieren entendernos más enganchados esto es Toño por este video muchas gracias ya saben qué hacer si les gustó los likes si me son bien recibidos y los comentarios intentan ser contestados no olviden seguirme en mis redes sociales en Twitter y en Facebook para estar enterados de toda la actividad del canal y poder contactarme de forma más directa y no olviden comer frutas y verduras ahí nos hablemos y no olviden